Este miércoles de Comer Vegano vamos a comparar las hamburguesas que ya hemos preparado anteriormente, les voy a explicar por qué elegí ciertos ingredientes y cómo podemos cambiar algunos para tener una mayor variedad de hamburguesas que a la vez queden saludables y balanceadas. En realidad, como nos daremos cuenta, solamente hemos preparado como tal dos hamburguesas en el canal, de hecho el primer episodio de Comer Vegano fue la hamburguesa de quinoa, si lo recuerdan, y en la segunda temporada hicimos una de arroz y champiñones. Ahora, lo que quiero explicar primero que todo es que no hay que limitarnos y probar otras recetas que ya hemos preparado y que también podemos convertir en hamburguesa porque son texturas muy similares. El asunto está en aprender a identificar qué ingredientes usar para hacerlas más balanceadas. Por ejemplo, en las albóñigas de lentejas que hicimos vemos una textura muy similar que podemos usar también para preparar una hamburguesa. Aquí lo que hice fue usar harina de avena y así ya tenemos una fuente leguminosa, que son las lentejas, y otra fuente de cereal con la avena. Así combinamos aminoácidos esenciales, ambos ingredientes ricos en proteína, pero diferentes en otras propiedades que al combinarlas obtenemos un alimento más balanceado y completo. Pasa lo mismo con las salchichas de frijoles, la leguminosa del frijol, y ahí usé como cereal una mezcla de amaranto inflado y avena. Ahí le dimos forma de salchicha, pero también la podemos convertir en una rica hamburguesa. Ahora pasamos a las hamburguesas de arroz integral y champiñones. Con el arroz ya tenemos cereal y los hongos que contienen grandes propiedades nutricionales y algo de proteína. Pero para esa ocasión, para no ponerle más cereal, no usé harina de avena. Lo recomendable es usar alguna harina de leguminosa como la de garbanzo o lenteja. La harina de ambas leguminosas se pueden hacer por partes en la licuadora y luego colarlas para retirar los restos. Los famosos medallones de brócoli que tienen cientos de comentarios positivos de personas que ya los hicieron. En ese caso no hay mucho problema de qué harina usar porque estamos usando como base una verdura. Solo que si vamos a convertirlos en hamburguesa, yo elegiría harina de garbanzo, ya que con el pan ya tenemos una fuente de cereal, que generalmente es el trigo. Solamente traten de encontrar alguno integral, que a veces ya venden en las panaderías locales, y es muy raro que usen lácteos o huevo. Luego preparé uno de mis platillos favoritos, que son las milanesas de quinoa y amaranto. Ahí ya tenemos dos cereales, por lo que la harina de garbanzo es la ideal. Como milanesas están deliciosas, pero en hamburguesa, uff, también las tienen que probar. Por último, las hamburguesas de quinoa que inauguraron este canal, ahí sí usé dos cereales, quinoa y harina de avena, porque hace unos años no era tan común la harina de garbanzo, pero ahora que lo es, pueden cambiarla para tener una hamburguesa más balanceada. De hecho, esta hamburguesa está más completa, porque además lleva verduras crudas, que le dan un sabor súper rico y suave, porque tanto la zanahoria como la calabacita van ralladas. Así que si no han preparado esta receta después de tres años, ya se tardaron. Ahora, así es como relleno yo las hamburguesas. Esta es de quinoa y le puse un chorro de vegetales, lechuga, tomate, pepino, coli, betabel rallados, cebolla y pepinillos. Una hamburguesa vegana así, sí es saludable, barata, libre de crueldad y con un impacto por mucho menor al medio ambiente, porque no hay necesidad de reproducir animales descontroladamente, que gastan pastizales, agua y generan más dióxido de carbono que todo el sector transporte de acuerdo a la ONU. Pues ya vieron qué fácil es prepararlas. Recuerden que si quieren tener siempre a la mano los recetarios digitales de comer vegano de la primera y segunda temporada, los pueden adquirir desde cualquier país a través de nuestra página web comervegano.mx. También lo olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima.